Es infantil tu proceder, es tu mirar puro candor Tan inocente son las palabras que te dictan del corazón Mi dulce amor, flor de maría Noche tras noche, yo le imploro A Dios, nuestro Creador Que sea yo, el que te lleve hasta el pie de tu altar Mi dulce amor, flor de maría Mi amor, han pasado tantos años desde que te conocí Y yo, yo nunca te he olvidado, flor de maría Si llegaras a casarte un día de mi ausencia Me moriría No, no, no resistiría Ese calvario de sufrimientos Mi dulce amor, flor de maría Mi dulce amor, flor de maría Mi dulce amor, flor de maría Gracias.